¡Hola amigos! ¿Cómo están? Tenemos nuevamente otro video reacción. Hoy vamos a hacer la de Daddy Yankee con El Problema. Esta canción ya tiene como 5 días que la sacó, pero apenas voy a estar haciendo la reacción. Espero les guste mucho. Recuerden seguirme en mis redes sociales. Todo se los dejo aquí abajito o en la pantallita. Activen la campanita. Ya saben, todo ese show para que puedan estar al pendiente de lo que ando haciendo. Y entonces vamos a empezar con El Problema de Daddy Yankee. Este video se ve que tiene muy buena producción. Entonces está muy bien Daddy Yankee. Se ve excelente con todo lo que se ponga. Y ahorita está todo en negro. Entonces vamos a seguir viendo. Veo que pasan los años y Daddy Yankee sigue excelentemente guapísimo. Muy bien. Se conserva bastante. Entonces a mí me encanta Daddy Yankee. Es el rey del reggaetón, la verdad. Entonces vamos a seguir viendo. Me encanta cómo se viste. Vean que esta patrulla que tiene aquí se ve muy bonita. Se ve muy bien Daddy Yankee. Su abrigo me gusta. Qué cadena tan bonita de diamantes. Llama mucho la atención. Sus lentes. O sea, todo, todo, todo. Absolutamente todo de Daddy Yankee me gusta. Entonces muy buenos outfits. Vamos a seguir. ¡Vamos a seguir! Ya se empiquetó. Ya linda me empiquetó. Movimiento sexy. Nunca rebocó. Busca el eno trendy. Siempre te reto. Mucho le tiran y no le dan. Siempre ha sido así. ¡Vamos a seguir! Con este video, eh. Vemos cómo salen diferentes tomas. Bastante bien. Me gustan estas lucecitas de arriba. Como unos foquitos. Vemos como una carretera. ¡Wow! Está increíble el video, eh. Bastante imaginación. Entonces está muy bueno. Vamos a seguir. Me encanta mucho las personas como los bailarines que bailan increíble. Ya quisiera yo bailar así. Bailan muy bien. Todos parejitos. O sea, muy buena coordinación. Y como les digo, todos los efectos de atrás están bastante bien. Y la letra de la canción, pues no se diga. ¡Muy buen performance! Vean estas como estatuas. Asimilan ser unas estatuas de estas bailarines que salen muy bien baquillados. O sea, todo está muy bien, eh. Me gusta este video. Está bastante llamativo. Muy bien por Daddy Yankee. Todo, todo, todo lo que sacan en su video. Todos los outfits que está sacando Daddy Yankee están increíbles. Me gusta mucho el que es como un tipo paliacate así largo. O sea, se ve muy bien. Todo está guapísimo. Le cae todo a Daddy Yankee. Y en serio que el reggaetón desde que él empezó me encantaba el reggaetón viejito típico. Pero este también está muy bueno. Ha hecho muchas colaboraciones con muchos. Y pues se ve que es muy buena persona Daddy Yankee. Muy, muy sencillo. Vamos a seguir. Las bailarinas, sus peinados, todo está muy bien. En serio que no le veo ningún, pero... Sacaste el problema. Ella siempre se quema. Vamos a ponerle atención a la letra porque está buena. Muy movida esta canción para bailarla cuando podamos salir al antro, a la fiesta. Entonces, vamos a terminar de ver este video. Me encantó este pasito que hicieron así todos. Y va avanzando de tila en fila. ¡Oh, guau! Y los cubrebocas. Luego salen todos tapados de la cara. ¡Oh, no! Daddy Yankee. Daddy Yankee, mi favorito. En serio que es uno de mis favoritos, de mis artistas. ¡Uy! Bailan genial y nos fuimos hasta abajo. Cuando empezó este ritmo, sentí que iba a poner un poquito de mezcla con reggaetón del viejito. Porque así me sonó. Entonces, ¡ay no! Está increíblemente... En serio que muy, pero muy chida esta canción. ¡Oh, guau! ¿Qué, qué? ¡Perriando! 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 Todo el reggaetón viejito, el clásico de antes me fascina mucho y cada que lo escucho me acuerdo de mis tiempos de antes. Entonces, ¡está genial! Está muy chida la canción. Me gustó. ¿Qué les pareció? Espero les haya gustado esta reacción con el problema de Daddy Yankee. Déjenme en los comentarios que ya saben que yo les respondo. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós! Bye, bye. Bye, bye.